Chill House Next Chill House Next Mi nombre es Carson Bernal La finca La Esperanza Propiedad de mi hermano Es una compañía de Sundernal Y aquí vivimos las dos familias Nosotros desde que compramos Esta finca aproximadamente Hace unos 12 años Comenzamos a trabajar en el tema Del café, a mi me gusta harto Y en ese tiempo Era alcalde Héctor Vargas Y él hizo unas ferias municipales Y desde ahí comenzó A gustarme el tema Y ahí vamos Y he participado en diferentes Por decir Departamentales En Taza de la Excelencia En Tierra Diversa En Feria Municipal En unos he quedado En buenas posiciones En otros no tanto Pero me ha ido bien He vendido microlotes Y ahora último Con lo de la Autora Socorro Que ha impulsado mucho Lo de la Feria Cafetera Han hecho convenios Co-Central y Mareterra Y ellos nos capacitaron En procesos de café Como naturales Honey Anaeróbicos Procesos prolongados Aeróbicos Y entonces Ellos cuando Un café les gusta Ellos nos lo compran Y nos dan un sobreprecio Y entonces nosotros Recibimos una reliquiación Por ese tema Los beneficios Han sido muy buenos Porque uno participa En esa feria Y cuando a un cliente Le gusta un café Entonces uno recibe Una reliquiación Que cuando El exportador Le llega allá A donde ellos Ellos reliquian A la cooperativa La cooperativa Nos da esa reliquiación A nosotros Y eso es un beneficio Muy bueno Porque uno No cuenta con eso En el bolsillo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.